La decisión está basada en que considero que dos periodos en la Cámara de Representantes eran tiempo insuficiente. En mi caso particular, asuntos de carácter empresarial, familiar, personales, me llevaron a tomar la decisión de hacer un descanso en la ciudad política, no un retiro, y eso es bueno que lo tengamos claro, ¿verdad? Esto es horrible. Un descanso, mirando otros escenarios que podrían servir para nosotros actuar. ¿Cuáles? No voy a entrar en ese detalle todavía. Lo primero es, mi mamá me enseñó que primero es lunes y después es martes. Lo primero es lo primero, y lo primero es ser exitoso el próximo 11 de marzo. Tendremos mucho tiempo para decidir cuál será el paso siguiente en mi actual político. Hoy tengo una responsabilidad con mi grupo, con mis partidos, le estamos dando la cara porque tenemos autoridad moral para salir a buscar nuevamente esa credencial porque le hemos cumplido con creces al departamento de Magdalena. Le hemos cumplido con creces cumpliendo con responsabilidad, seriedad, nuestra labor parlamentaria. Fueron muchas las cosas que hicimos, fueron muchos los proyectos, las inversiones, los recursos. El que más me llena de satisfacción, mi querido doctor Castano, es haberle puesto punto final al desorden del cambio de barcazas, del carbón de antebarcazas en los puertos de Santa Marta y de Ciénaga. Nosotros logramos que le pusieran fecha límite y obligamos a las carboneras a definir su sistema de cambio directo y cuando paso, cada vez que paso en esa carretera, por esos puertos, es de las cosas que más me enorgullece. Eso fue obra nuestra y evitamos que le siguieran bailando el indio y afectando ambientalmente las playas de Santa Marta y de Ciénaga. Así que, esa es una de las tantas cosas que pudimos hacer. La decisión, ¿qué vendrá? Eso solo lo sabe, lo dejaremos. Después de la presidencial le hablaremos de eso. Muchas gracias.